¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Real Los Sims 4, episodio número 11. Estamos con Alastor, ya nos tocaba nuestro demonio favorito. Y bueno, antes de empezar os quería decir una cosa. Muchos de vosotros cuando visteis el vídeo que subí del vlog os confundisteis un poco. Los Sims 4 es un juego que no me gusta. No me gusta jugarlo yo sola. Porque yo sola, subir barritas, Los Sims no es nada más que eso. Los Sims es subir barritas, buscar una pareja, casarte, tener hijos, hasta el infinito. A mí eso no me divierte. Que no me divierta no quiere decir que odie el juego o que explote el mundo. No me divierte subir barritas, ya está. Pero sí que me divierte crear historias, crear personajes, hacer un mundo, contaroslo. Por eso cuando yo juego a Los Sims me veis tan contenta y tan entregada. Porque me gusta jugar Los Sims así. Pero yo así no lo puedo jugar yo sola. Sería muy de atrapada que yo me hiciera una historia a mí misma, fingiera que no me la sé y me la intentara contar. O sea, tendría un poco de retrasito. Pero, como lo que me gusta es contaroslo a vosotros y lo que me gusta es sorprenderos y lo que me gusta es que me dejéis vuestros comentarios diciéndome que queréis que Alastor se... y todas las cosas que me decís. Pues a eso vamos. Esto es lo que me gusta de este juego. Que me permite crear historias para vosotros. Así que aquí tenemos al Maromillo, que se lo está gozando fuerte, fuertísimo, mientras yo os explico de qué va el temita. Y lo que vamos a hacer con él es... me parece muy injusto, todo hay que decirlo, duérmete no, ves a mear que estás un poco fuera. Lo que me parece muy injusto es que las gemelas han tenido sus ñiquiñiquis respectivos y Alastor no. Bueno, no es injusto. Las gemelas pueden hacer sus ñiquiñiquis cuando quieran y como quieran. Pero ya va siendo Alastor, conozca a la chichi, ¿no? Lo que es la... la cremita, la... Vosotros ya sé que me entendéis. ¿Qué es esto? ¿Por qué brilla? ¿Qué es esto? ¿Contenido...? No quiero. O sea, lo que quieres es que compre cosas. No voy a comprar cosas. Y muchísimo menos el pack de noche de cine, ¿sabes? Estamos locos. Vaya ton... Perdón, a mí no me gusta el pack ese. No, o sea, no le encuentro el sentido a un pack de cine. Para eso me pongo mods que los haya porrillo y muchísimos más guays. Así vale, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ver, este hombre empieza a trabajar en 14 horas. Vale, correcto. Vamos a hacer que juegue a videojuegos para que tenga esa tarea. A ver si por lo menos puede ascender un poco. Aquí tenemos un ordenador. ¿Se ha sacado esas gigantes que rima y no encuentro un ordenador a mano? No hay ordenadores en esta planta. ¡Qué susto, loco! Creía que era una persona. Digo, se nos ha quedado una persona enferma ahí dentro, ¿no? Es una estatua rara. No vas a comer gordo, ven aquí. ¿Qué tienes que hacer? Jugar videojuegos. Pues juegas a un juego, vas a jugar... Eso contará, ¿no? Un biblok. Que tienes cara de ser muy culto, ¿sabes? Una cara de ser muy culto. Vamos a jugar a un biblok. Vamos a ver si esto cuenta. Porque es jugar, ¿no? Aunque sea un torneo. Parece que no. ¡Loco! No me cuenta. Vale, pues vamos a jugar normal. Sin torneo. Para que no se ligue. Juega a la sims. Yo qué sé. Tengo por aquí algo que me pica. Tienes un pelo mío a la fuerza. Vale, eso sí que le cuenta. Vale, vamos a ver. Vamos a ver los hitos que tiene este señor. Para subirle un poquito el tema. Líder de la manada. Hablar. Eso ya está. De hecho, alcanza el nivel 5 la habilidad de carisma. Hay alguna manera fácil. Hay en plan... Haz clic en un espejo y selecciona practicar discurso. Pues ya. Ya está. Oye, aquí tienes gente desnuda. ¡Loco! Tienes fotos de gente desnuda. Eres un poco cerdiguarri. Mira, aquí tienes el espejo de la vernos gigante. Así que vas a practicar un discurso cuando termines de hacer tus... Tus cositas. A ver, ¿qué te queda? Recién he empezado, loco. Sí que te cuesta. Dale caña. Pasar a estar seguro. Trapar una vista. Compartir ideas. Ah, que es genio. Es verdad. Este hombre es genio. Vamos a ver. Qué bien te llevas con Freya, maldita sea. Menudo lío. Menudo que acaba Venus entero en el capítulo anterior. Que Freya está haciendo el locuelo por ahí. Vale, con Lamia te llevas súper mega bien. Y con Morgana ya has empezado a tener ahí tus historietas. O sea, que creo que hoy vamos a ver a Morganita. Vamos a ver qué tal. Eh, ¿qué estás haciendo? Me estoy liando. Completado, completado. Ya está, ya está. Suficiente. Vete a... A mirarte en el espejo un ratete que luego te vas a sobar. Que son... Con la tontería son las 12 de la noche. A ver la barra. Quiero ver la barra. Cómo crece la barra. ¡Uh! Pues sí que la tiene baja. Hemos pasado a estar seguros sin querer. Ya hemos jugado, loco. Ah, digo, ¿qué pasa por ahí? Que se mueven las... Las cortinas como por la brisa. Nunca me había fijado. O quizás sí, no lo recuerdo. No lo sé. Vale, va. Este habla más que yo. ¿Os habéis dado cuenta? La interacción social baja. Es que le cuesta mucho. A ver las habilidades. ¿Dónde están? Quiero verlas. Aquí, ¿no? Vamos a ver. Estás buenísima. No sabes de nada, loco. Mezclas musicales. Es que esto molaría un puñado, ¿eh? Hacer que un sim aprenda ahí mogollón de música ahí para que te pinche música y tal. Estaría súper guapo. Espérate que te me vas a desmayar. ¿Se me desmaya o no? Dentro de tres horas se desmaya. Bueno, vamos a dejar primero que suba. Un nivel al menos de carisma. Vale, correcto. Y échate una siesta. ¿Nos da tiempo? Bueno, cinco horas, no es tanto. Por los que me preguntéis por el color de pelo, el problema de mi color de pelo es que este color, en concreto, ha perdido muchísimo. Que todavía se ha dormido, niño. Ha perdido muchísimo por culpa de los lavados. El color que tenía las puntas era un color amarillo que con el primer lavado se mezcló con el naranja. Y al ser un color tan clarito se ha perdido. Tengo las puntas prácticamente blancas. Pero por culpa del croma, como es una tela que tengo aquí detrás para que no se vea el fondo. Ostras, estamos buenísima. ¡Estamos buenísima! ¡Corre, Bea! ¡Come algo! ¡Corre! Estamos buenísima. No nos da tiempo de nada. Como tengo una tela, digamos que la tela tapa parte de la iluminación. Entonces me ilumina solo desde arriba y se ve naranja. Pero cuando no tengo la tela, la iluminación es más tocha y parece... ¡Aaah! ¿No tenemos dinero para pagar eso? Claro, es que somos unos pobretones. En realidad tenemos un trabajo cagón, operador de chat online, que me pagan 31 simulones la hora. ¿Cómo voy a pagar esta mansión? Es que estamos crazy. O sea, yo no sé en qué pensaba donde le metí esta casa a este hombre. Bueno, en definitiva, que depende de la iluminación no se me ve el pelo roso o se me ve el pelo naranja. Pero este pelo que se me ve ahora es más parecido a la realidad. Así es como yo... Si me vierais por la calle en persona, así es como me veríais el pelo. Pero bueno, hice una encuesta por Twitter preguntando si me cambio el pelo pronto o tarde. Salió que pronto, así que no tardaré mucho en hacerlo. Pero de momento vamos a acompañar a la zona a trabajar. ¡No! ¡He puesto en solitario! ¡Sijil! ¡Párate! Ya no lo puedo acompañar, ¿no? Al algo así se va solo. De verdad, hay que ser retrasada, hay que ser retrasada. Pues nada, no lo acompañamos. Yo aquí poniéndole a cada despedida entre corte y corte. Pues no. Me voy a quedar esperando a que vuelva de trabajar. Así mejor, no tenemos ni que verlo. Vamos a hacer una cosa. ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Añadense de compañía, tú estás buenísima. Vamos a ver. Podemos hacer que trabaje duro. Dale duro, dale fuerte. Dale fuerte y flojo. Y así no tenemos ni que estar pendientes. Y mira, ya lo van a extender. Así. Pliki, pliki. Y sí, vamos a ponerle ahora que... Cambiar paradigmas. Charla informadamente con el jefe. Venga, va, que así te sube un poco... No te sube un huevo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muro lleno. Me da igual. ¿Quién no ha ganado de individuo social en 24 horas? Pero si hace nada estaba como ganándolo todo en su casa. ¿Cómo que no? Y hemos extendido. Maraví, estupendo. Asegurador de calidad. Cafetera electrónica. Una basura infame. Esa se trabaja en 16 horas. ¿Qué pasa? Que solo vive para trabajar este señor. Alcanzar el nivel 2 de programación. Vale, vamos a ver. Primero, tira eso. Que das quete. Pero yo lo que quiero es chicha con Morgana o con alguien. Venga. ¿Tienes bastante para comprarte una poti? Vaya que sí tienes. Es que no me voy a calentar el hocico. O sea, me la compro así del tirón. Aquí no se duerme. Aquí hay que darlo todo. ¿Hacer foto? Me estoy liando. Es que he visto ahí las fotos de Morgana. He liado fotos de Morgana. ¡Ah! Por favor. Voy a ponerlas en alguna parte. No sé dónde las puedo poner. En algún sitio donde yo las vea mucho y me dé mucho gozo. O sea, si en el bar pongo ahí una foto de Morgana, la próxima muchacha que me quiera llevar ahí a ligarme va a ser un poco... Un poco de canteo. Vamos a ver. En mi cama. O sea, en mi cama físicamente no... ¡Uy! 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 Que tenemos aquí a la mía. ¡Mmm! Estoy pensando. Estoy pensando. Y yo sé que vosotros estáis pensando conmigo y que estamos conectados y pensando lo mismo. Me hace falta el sótano del amor. Me hace falta el sótano donde yo le ponga todas las fotos de todas las muchachas. Mírala, mírala, mírala. Es que es una provocadora que flipas. O sea, esta señorita es Brigitte. ¿Sí o no? La que lió a Freya y que luego Venus ha hablado con ella. Mira por dónde va corriendo. Vas corriendo por donde tú y yo sabemos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tú quieres llamar la atención a algún demoniete? Bueno, vamos a ver. No tenemos un duro para pagar facturas. Así que no voy a hacerle un sótano del amor. Pero lo tengo pendiente. Quiero hacerle un sótano del amor a Lastor. Mírala, está comiéndose una lasaña. ¿Lo digo o no lo digo? Me da hambre este juego. Y eso que hoy estoy grabando más pronto. No es la hora de comer todavía. ¿Te lo comes? ¿Te lo comes? ¿Te lo bebes? ¿Te lo comes y te lo bebes? Ese es mi chico. A la calle. Vamos. Ah, ah. Ah, espérate una cosa. Se me acaba de aburrir una idea malignosa. O maliciosa o como lo quieras llamar. Vamos a echar a alguien del club. ¿A quién echamos? Vamos a echar a una chica. Porque quiero añadir amor de gana. Y como quiero añadir amor de gana, no quiero que sean cuatro chicas. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Cuatro. Me he equivocado. Me he equivocado. ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Ay, por la mano de madre. ¡Que me he equivocado! Que me he equivocado. Que no quería añadir a Freddy. ¿Ya cómo la quito? En serio, se me va el dedo. Se me va el dedo. No, para. Para, Rhea. Para, te estás liando. Morgana. Morgana. Correcto. Y ahora vamos a hacer una reunión. Me decía reunión. Reunís en GGWeplay. Vale, ya estamos aquí en GGWeplay. Y lo que vamos a hacer es hablar muy fuerte y muy flojo con Morgana. ¿Dónde está Morgana? Mira, qué guapa. Qué guapa. Me checa. O sea, es que sexy como ella sola. Vamos a ver. Vamos a hablar con ella. Vamos a elogiarle. Hacer una imitación. Me lo preguntasteis a algunos. ¿Qué era esto? Esto es un mod que lo que hace es un gestor de poses. Yo muchas cosas, o sea, muchas no. Todas, casi todas las miniaturas que hago para los sims son poses. Por ejemplo, vamos a ver. Ah, no. Bueno. Eso es para poner con código, o sea, escribiendo la pose que queráis que exista en el juego. La pose de estar llorando, la pose de estar contento, la pose de estar tenso, la pose de no sé qué. Si sabéis el código, lo podéis escribir aquí. Y aquí es para que tengáis vosotros puestos. ¿Esto es para que lo haga ella? ¿Lo puede hacer ella? Hazme un gesto metalero que vamos. Te hago una... Mira eso. Mira. ¡Por favor! Hazle una foto a la Astor. ¿Qué te pasa? ¿Estás avergonzado? ¿Por qué? No me digas que no me quieres. Sáquenle una foto a la señora. A la señorita. Hacerle una foto a... Morgana. Lo que pasa es que igual Morgana cambia de pose. Pero bueno, va a estar en esa pose un rato. Vale, no. Ha cambiado. Oye. Es el plan de... Me has pillado desprevenida. ¡Socorrito! Vamos a cambiar esto. Qué guapetona, mi cachis. Vamos a hacer las medianas. No, que me equivoco. Solo para hacer la gracia. Lo mejor de todo es que esto, lo que se ve de fondo, se va a guardar en mi carpeta de Sims que tengo en mis documentos. Las fotos ahora se guardan en la carpeta de screenshots. Y eso es maravilloso. Vale, ¿qué te pasa? Estás un poco fuck it, ¿no? O sea, vamos a pedir perdón, pedir consuelo, chiste de autoburla, no sé qué. Compartir inseguridades. Yo sé, contaban una historia. ¿Tú cómo eras? O sea, ¿a ti qué te pasaba? ¿En qué club estás? O sea, esto sí que me acabo de espantar. ¿Qué está en el club de amor de juventud? ¿Por qué está en el club de amor de juventud? ¿En qué momento tú te has unido al club de amor de juventud? ¿Ese no es el club de Venus? No, es el club de Freya. No lo sé, en serio, yo flipo pepinos. Flipo pepinos, vale. Vamos a ver si nos divertimos un poco porque estamos muy fuera. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a retar aquí, Sims. Vamos a retar, por supuesto, Morgana. Vamos a jugar mano a mano. ¡Mano a mano! No, es que estoy de reunión. Pero es que en fiesta se le puede molar. No, no que luego me lío. No le cojo el teléfono. Venga, vamos a jugar. Venga, tontorrona. Ah, no, no, vale, vale. O sea, me he liado. Digo, ya está, están mal rollero. No están en plan mal rollero. Ha sido en plan de te voy a ganar. Ah, no, sí, sí, te voy a ganar. Y ya está, supongo que ha sido eso. No ha salido ahí ni negativos, ni corazones malignos, rotos, ni nada de eso. Venga, dale caña. Dale caña que Alastor hoy pierde el temita. La historia es la cosa, lo que viene siendo... El temita. O sea, que tú lo haces aquí, varón. ¿Qué está pasando por delante de mi cámara? Oye, juega muy bien, ¿eh? Se te va a caer encima. Mientras tanto puedo ir hablando contigo. Venga, hablemos de cosas. Ah, se te ha caído a ti. Ah, ha ganado. Está avergonzada, sí que avergonzada. Pero la mona, madre, que se te pase ya, ¿no? Que tampoco ha sido para tanto. ¿Qué le he dicho? Es que estoy pensando. ¿Qué leches le he dicho para que se avergüence? ¿Le he dicho algo erótico festivo? Porque no me suena. Eso es que Alastor se ha lanzado y en plan... ¡Yujú! Cuéntame cosas portentosa. ¿Tú cómo eres? Aparte de muy sensu porno. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Eres materialista, ambicioso e integrada en Ata? Pues vamos a contarte cosas de integrado en Ata. Mirar en grupo. Jugar, mirar, jugar. Jugar con. Vamos a jugar todos. Bueno, todos los que estamos aquí. Ya que se ha puesto esta sola a jugar. A ver, cañita. Estos dos llevan los mismos guantes ahora que me fijo. Ah, bueno, claro que yo... ¡Claro que llevan los mismos guantes! Llevan la misma ropa. Estamos jugando la ropa del club. A veces me da un severo retraso. Perdón por el retraso. Ganar una partida a los dardos. Pues a lo mejor ahora puedes darle una partida a los dardos. Ahí, Ricolina con Morganita. Venga, dale caña. Gana siempre. O sea, estoy rotísima. Tú ya no te has enfadado conmigo, ¿verdad? Venga, vamos a los dardos. Jugar con... Morgana. Dale caña. Esta también es muy buena. Esta también me mola. La talperisa. Venga, deja jugar a la llama. ¿Qué llama? ¿Estás quedando jugando tus guantes? Estás purísima, chavala. Sabes que vas a perder. O sea, no puedes ganar en ese juego. Porque pierdes. Porque empiezas a sacar palos hasta que se te cae. Es lógico. ¡Que vengas a jugar dardos conmigo, maldita sea! ¿Qué te pasa? ¡Que juegues conmigo! Juega conmigo, juega conmigo. ¿Se te ha caído la primera? Es una paquetorra. ¿Puedo llamarte? En plan, así de lejos. Decirte, ven para acá. Eh, que viene, que viene. ¡Uy! Está, está faquer. Vamos a hacer que esté bien. Esto no es para mí. No lo he puesto bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puedes llegar hasta aquí. Párate. Alastor, ven aquí. Y ahora, jugar con... Ahora sí, ¿no? A ver. Esto no es para Alastor, ¿eh? Esto es para... Para que la señorita ni se mee, ni se nada, ni se todo. Venga. Pedir ni se... No lo he hecho bien, ¿a qué me pasa? Ahora. Modificar necesidades de hacer feliz. ¡Ya no te meas! Tienes todo el tiempo del mundo para dedicárselo a Alastor. Venga, va. Tengo que ganar esta partida de dardos. No se te van a caer por detrás y vas a hacer el ridículo muy fuerte, ¿verdad que no? Te toca, tibónica. Vamos a ver qué tal lo haces tú. Oye, ¿cero puntos Alastor que has hecho con tu vida? ¿Cómo que cero puntos? ¿Has empezado tú? Estás buenísima. Mira cómo me apunta la tía. Apunta directo a nuestro corazón. Ah, pues no. Nuestro corazón no estaba ahí atrás. Estás liado. Alastor, te toca. Alastor, no quieres saber nada. ¡Eh, le salió un corazón! Le salió un corazón. ¿Me quieres? Me quieres, me quieres. Yo sé que me quieres. Compartir ideas brillantes. Tú como eres también integrada nata, vamos a contar historias de integrado nato, que seguro eso te mola. Y luego vamos a contar una historia... No. Vamos a contar un secreto. Y luego te voy a... Intercambio números de teléfono. A ver, ¿qué pasa? No te vayas a poner nervioseta. Venga, dale caña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque se ha ido todo a tomar por saco. No, no. Siéntate aquí a mi vera y cuéntame cosas. Mentir sobre profesión. ¿Pero por qué dices cosas malignas? Eh, contar historias de integrado nato. Pero que le... Vete a dormir, vete a dormir, vete a dormir. No estoy hablando contigo. Vete a dormir. Despedir. ¿Qué pasa? Hasta luego. ¿Incordiar a los dardos? Incordiar a los dardos. Quiero saber qué es eso. Charlar, no charles. Incordiarle. A ver. No, no. Animar, animar. Animar a los dardos. Esta se va. Ella es toda sexy, esta chica. Está dicho, me piro que estoy reventadísima. Hasta luego, Lucas. Vale. Tú, eh... Hablar de Flicky Spawa. Y vamos a ver si ahora me haces un poco de casito. Y hablamos de integrado nato. Todo esto es pico y pala, eh. Esto es pico y pala con una de tía. Claro que sea el único que quieres pertenecer. Porque tú quieres pertenecer a... Vale, no voy a decir burradas. Pedirme la atuendo en pelotas. En pelotas. No. No nos vamos a liar, no nos vamos a liar. Vale, sí, pero yo quiero que me des lo mío. Chata, hagáme casito. Conta la historia. Tú, tú, ¿por qué miras para allá? Tienes a la moza delante. Mira, la moza. La moza. Eso. Venga, vamos a ver. ¿Eres soltera? Como no, te reviento. O sea, easy. Está soltera. Bueno, no, la iba a reventar a ella. Iba a reventar a su novio o novia para que fuera soltera. Compartir ideas brillantes. ¿Ya te tengo más o menos o no? Vamos a ver. Romántico. Tras el y golpeo. Más opciones. Romántico. Elogía de aspecto. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Pues eso, maraví. Maraví estupendo. Estupe fantástico. Y todos los que queráis decir a la vez. Si somos buenos amigos, entonces es cuando me la puedo ligar. Sí, 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 sí. ¿Qué está haciendo con los brazos? ¿Por qué está haciendo así con los brazos? Estás en plan de ajá, 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 ajá. ¿Eso qué significa? Tú quieres de mí lo que tú y yo queremos. O sea, tú y yo queremos pliqui, 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 placa. O sea, tú lo sabes, yo lo sé. Lo saben nuestros subs. Lo sabe todo el mundo. Ven aquí. No te... No. Venga, vamos a jugar por un pavete con Morgana. Porque estás muy centrado por echarle los trastos a una chati. Eres más raro que un piojo verde. ¿Sabes lo que es eso? Se va, se va, se va. Deja de jugar. Vamos a perseguirla. O sea, esto es muy de stalker. O sea, esto es muy de stalker. Mira cómo estoy. Está por lo de raro, ¿eh? Dame algo de comer, que me muero de hambre, señora. Más opciones. Pedir comida. Para tomar aquí. Quiero un bocata. ¿Puede ser? ¡Una napolitana de chocolate! Te odio. ¿Qué se ha comido ella? ¿Qué se ha comido ella? ¿Pero qué estás haciendo con tu vida? Satánico. Y nunca mejor dicho. Ven aquí. Satánico, ven aquí. Atender. ¿Qué te va a atender? Ah, cambio de turno. Cambio de turno. Quiero algo, niña. Dame cosas. Pedir comida. Quiero mi napolitana de chocolate. Que se te ha sentado un marodo con la muchacha. Bueno, bueno, no, madre. Entérate que no te estás enterando ni del huevo. Vamos a dejar esto por aquí. Por si alguien... Se quiere hacer una... Yo qué sé. Siéntate, siéntate con ella. Siéntate con ella. Que estás coquetoso. ¿Por qué no te pidas ser del averno maligno? Ligar. Más cosas. Adoptar por ser sexy. ¿Qué te pasa? Que te atragantas, niña. Uy, qué cara. Que no, que no. Ah, tú también te atragantas, tonto Lava. ¿Por qué no te vas? Estás interrumpiendo el momento amoroso. Mirála, mirála, mirála. Ah, no. Cuando hace así creo que hace de... Uy, qué sofoco. Pero no, en realidad es de... Que palmo. O sea, que palmo aquí de la angustia. ¿Me han dado un beso? Mira, se está enfadando conmigo. Pero que querías. Que querías, tonto. Quería que te pide. Mira, le estoy diciendo a Dios con la mano. En plan de, que te vayas, que te pides, que te largues. ¿Qué me estás contando? Estoy hablando con la moza. ¿Dónde va la moza? Moza, vámonos a casa. Deja hablar con la gente. O sea, déjate de tonterías. Vámonos. Mírala, qué contenta va. Vámonos con la moza. Se acabó la reunión. Que yo ya ni me acordaba de que estábamos en la reunión. ¿Pedió una cita? ¿Le pedimos una cita? ¿Qué va? Sí, le pedimos una cita. ¿Le podemos pedir una cita en casa? En plan, vamos a tener una cita ni en el parque, ni en el museo, ni en el cine, directamente en mi casa. Y en plan, a lo pro. Sí, ¿no? Digo yo que puedo. Ahora me dicen, no, tiene que ser un lugar público. ¡Ah, sí que me deja! Ale, 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 ale. Vamos a coquetear con ella fuerte. Dar primer beso todavía no. Confiesa de atracción. Yo no tomo piscina. No tomo piscina. Nos tenemos que abrir a su casa. Si la cita se hable bien, culminamos en tu casa. ¿Y por qué estoy en este grupo con dos renegados de laverno? Que encima... Tengo que ser mexquino con los de mexquino. Con los del propio grupo. Esto es muy... Estáis furisimos. O sea, dais mucha pena. Vale, vamos a sentarnos. No, tú te meas, pero no vas a mear. Ahora no. Vas a ofrecer un arroz. Uy, maldita sea. Maldita sea. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué? ¿Seis? Eso. O sea, te vas ahí atrás para dar un arroz. Tú estás medio lerdo. Vas a estar chavando entre tus brazos. Arrima cebolleta. Y adaptas pose sexy. Mira, mira, mira. Mira la cebolleta ahí con la rima. Y notando pechote. Ese es un guarro. Qué lejos. Qué lejos. Venga, vamos a sentarnos que nos hemos liado y nos hemos ido. Lo último que vamos a hacer. Venga, corre como el viento. Corre como el viento. Corre como el viento. Creo que me van a cortar la luz muy fuerte. Venga, vamos a hablar. Susurrañoñerías amorosas. Eso me gusta. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Claro que sí. Relacionarte con tu cita. Por eso estoy. ¿Por qué no me la das por bueno? Tengo que hablar en plan hablar y contar historia. Que no vas a mear. Maldita sea. Faltarnos a coger el día libre pagado. O sea, es que fíjate como mola, eh. Lo que me acaban de decir. Alastor está ocupadillo. Ahora mismo. O sea, en plan. El trabajo es como muy secundario. Está ocupadillo. ¿Qué hace? Pues coge el día libre. Está clínate. Bromear con tu cita. Venga, vamos a ver. Espero que no se enfade. Gracioso. Le contamos una historia graciosa. Gracioso. Le hacemos una imitación graciosa. Y gracioso. Le hacemos un chiste verde. O sea. Está clarinete. Mira, mira lo que ha puesto. Está, está. Esto ya está hecho. Esto ya está hecho. ¿Qué más? Tener conversaciones profundas. Me estoy resolviendo el beso para el final. En plan, que mole. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que tenéis que tener conversaciones profundas. ¿Que no? Ostras, me voy a ver encima, eh. Al final voy a parecer muy imbécil. Uy, es que tenemos la barrita fatal. Ahí, jugando con el móvil en el este. ¡Morgana! ¿Dónde estás? Ah, está aquí. Me he asustado. ¿Se ha puesto un copazo? Se ha puesto un copazo la tía. O sea, en serio. Vente para acá. Conversaciones profundas. Me pica la nariz, pero a muerte. Conversación profunda. Me da igual que estés incómodo. Ahora vas a estar comodísimo tumbado en una cama. No te quejes. Sacrificate por el equipo. Es que no entiende este hombre. Hacer preguntas subidas de tono. Ahí, en plan, ahí, súper gorrino. Y luego, otra vez. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ahora te da vergüenza? ¿Ahora te da vergüenza? Estamos en una cita. Estamos dándolo todo. Estamos ahí a un pire. Y te voy a besar. Es que tú verás. O sea, ahora no me digas que no quieres. Sí que quieres. Sí que quieres. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se te está yendo la flapa. Que la beses. Que la beses. ¿Qué ha pasado? Me he liado. Da el primer beso. ¿Qué? La beses. Maldita sea. Sí, ya lo sé. Que estás soltera. Dale, cañita. Dale, cañita. No me hagas la cobra por el amor a la madre. Ahí está el tema. Todo el besazo a los morros. No me ha hecho la cobra ni nada. O sea, hemos ganado. ¿Sí o no? O sea, que... Dar un masaje. ¿Aún no se ha acabado? No hace falta, ¿eh? No hace falta. Vamos a ver. ¿Tengo que estar sentada para dar un masaje? Porque siempre me pasa lo mismo con lo del tema del masaje. Pedí a hacerse novios. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, güey? Siéntate ahí. Es que, hija mía. Es que me estoy distrayendo de verte el temita de que estás ahí toda estetada. Es que es una pasada. Dar un masaje. Ya tenemos el oro, pero yo estoy aquí dándolo todo. ¿Va a irse a pedir algo más? ¡Oh! O sea, nunca en la vida jamás de los jamáses había visto yo que el objetivo fuera hacer ñiqui ñiqui. ¿Dónde vais? Pero yo, pero, 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 pero yo quería hacer ñiqui ñiqui en un jacuzzi. No, en la cama. En la cama está eso muy visto. ¿Podemos movernos? ¿Qué me queda? ¿Una hora? Mira, tú tenías ñiqui ñiqui, digo ñiqui ñiqui, uuuh. ¿Tú tenías jacuzzi, no, Morgana? No me puedo destrozar, estoy en una cita. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Luego vamos a tu casa a repetir. Pero ahora, esto es, esto, o sea, lo dice ahí. No es que yo quiera, es que lo pone ahí. Me encanta. Tú y yo, aquí y ahora, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Qué lejos que sea. Me hace mucha gracia cuando está ahí. ¡Uh, uh, fiesta! Es como si me hubiera tocado la lotería. O como si, yo que sé, te he hecho un regalo. Toma, la Play 4. ¡Uh, uh, uh! Pues igual, o sea, es muy gracioso. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Pelotas! ¡Pelotas! Ah, pues, es muy sencillito. Pensaba yo que iba a ser súper... Es el primer ñiqui ñiqui de Alastor. Prepara las velas. Sí, prepara las velas porque no se van a cortar la luz. O sea que sí, despreparándolas. ¡Oh! Sale humillo, sale tufillo. ¿Lo veis, no? Ahí. Mira, la cola, salió por ahí la cola, por ahí salían las alas. De verdad, esto es muy... inoportuno que salga el tufillo ahí, de que estás haciendo ejercicio, muerte y destrucción. ¿Qué es esto? Hacer ñiqui ñiqui, estás en ello. Escuchar... ¡Cita legendaria! Estoy de tope de power, se ha quedado dormido. Escuchar la pregunta de Morgana, escuchar la pregunta de Morgana, maldita sea. ¡Te vas! Sí, te vas. Me voy a buscarte a tu casa, está clarindente. Pues sí, se ha ido a su casa, me da lo mismo. Voy a ir a buscarla. ¿Por qué? Porque yo quiero mi ñiqui ñiqui en el jacuzzi. Eso de la cama está ya muy visto. Bueno, ¿y ahora qué? Tiene hambre, tiene sueño, tiene y todo. ¿Qué vas a hacer? Vale, esto parece que se ha bugueado. Bueno, pero te lo puedes comer esto fácilmente. ¿Lo he tirado? Supongo. Venga. Cómetelo. Otra lasaña, ¿me cachis? Los mengues, el hambre que me está dando. Venga, ya, ya está. Quita eso. Vete a casa de Morgana. Vete a casa de Morgana. Quiero que te vayas. De hecho, te vas con ella por si acaso. Ella se ha ido por ahí de fiesta. O sea, por si acaso. Que yo sé que tenían ahí. Vete, vete. Tú vete. ¡Ya estamos en su casa! Y luego me quedo a dormir y que lo sepas. Hace ñiqui ñiquis. Este está claramente. Vamos a ver. ¿Tú no tenías un jacuzzi? Tú lo que tenías es una piscina. Van a ir sin cueros con... ¿Puedo hacer eso? Me estoy emocionando muy fuerte. Venga, 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 venga. Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Oye, estamos muy a tope de power, ¿eh? Hemos hecho... Claro, hemos hecho... Es que el ñiqui ñiqui une. El ñiqui ñiqui... ¡Loco! ¡Que va corriendo a desnudarse! ¡Corre! ¡Corre! Mira a un lado y al otro. Se frotan las manos. ¡No! ¡No! Esto no puede quedar así. ¡No! Yo quiero en cueros. O sea, en vez de ponerse en cueros, se le ha puesto... Ahora vuelvo. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Un segundito. De nada, ni lo notáis. Así que estoy aquí. Bueno, ya hemos vuelto. Mientras yo estaba terminando de arreglar una cosilla, me he despistado ya las dos a metido en la cama. Pero bueno, vamos a dejar que descanse un poco. Mientras tanto, ¿no es donde ha ido Morgana? Está jugando por algo por aquí detrás. Si es que la casa esta tiene ni todo. Me cague ni la leche. O sea, vamos a ver. Acércate. O sea, deja de dormir. Ven aquí. Déjate de rollos ya. Quiero hablar con ella, no me deja. ¿Morgana, hija? ¿Puede ser? ¿Bueno, ojo? Big Lock. Me va a decir que no, claro. Ah, vale, 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 corre, corre, corre. La has echado, la has echado ahí muy, muy mal, muy mal. Vamos a ver. Al agar. Y mientras estás hablando con ella, nos vuelvas a la piscina. Mira qué piscinote que tiene fuera, chaval. Vaya sin cueros. Vamos a bañarnos aquí. Fuera, vamos a bañarnos fuera. Vamos a bañarnos fuera. Vamos a bañarnos... No, fuera no, fuera no. Fuera no, que ahora que me doy cuenta es todo muy cerdo. Vamos a bañarnos dentro. Me dañarnos en cueros con... Ahora sí. Ahora sí tiene que salir. ¿Dónde estás? Bla, 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 mia, miau, bla, mia, miau. Vámonos. Ahora sí. ¿Y qué es lo que he hecho? Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Mira de un lado y al otro. Pliki, pliki. ¡Encuéretes! Bueno, lo que he hecho básicamente ha sido censurar los pezoncetes. Porque siempre tenía que censurarlo con un tomateca guay o con un Skulli que ya lo habéis visto. Pero ahora pues está censuradito los pezoncetes. Porque si se le ven los pezoncetes viene YouTube y me echa la bronca. Entonces no. Se nota su bultito como si fuera una Barbie, pero no se le ve el dibujito del pezoncito. Así que... Claro, es que si se le ve el pezon a un hombre no pasa nada. Pero si se le ve el pezon a una mujer es super erótico. Cosas, ¿no? De la sociedad moderna y todo eso. Así que no pasa nada porque el chichi no se le ve, pero ahora ya no se le ve nada. Vamos a ligar, vamos a picarla, vamos a darle un amor verdadero y muy húmedo. ¿Por qué no puedo hacer ñiquiñiqui en la piscina? ¿Por qué? Porque se ve todo, ¿no? Porque sacan burbujas, o sea... ¿Qué cosas podemos hacer aquí? todo es pedir a hacerse novios no, lanzar beso intercambiar números de teléfono ¿Vais a ser tan frikis como para sacar los móviles aquí? Usar frase de ligoteo bueno, mientras están aquí dándose amor en pelotas ¡en pelotas! ¿Me estás diciendo en serio que esta señora es millonaria de la verno y que no tiene un jacuzzi en su casa? O sea, yo te quito la barra de esta te coloco ahí un jacuzzi así en pliki, en cero goma en un momentito O sea una mansión acá de tres pisos de locura y de humor y no tiene jacuzzi y no tiene soda ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas a la cama? ¿Cuándo tienes ahí una moza tremendísima en pelotas? Vale, no tenemos jacuzzi y como no soy de mi casa no lo puedo comprar Bueno, pues nada vamos a terminar el episodio aquí mientras le salpicamos a una morgana ¿Qué es donde vas? ¡Están pelotas! ¡Están pelotas! ¡Están pelotas! ¿Están pelotas! Oficial rosa ¿Qué has hecho? ¿Qué le has ofrecido? ¿Entiendes lo extraño que es esto? estamos en cueros estamos en cueros apasionado está flipando ahí esta el tema Mira eso, esto es como muy pornográfico Están ahí besándose y haciendo Gorrinadas en pelota Ofrecer Masaje Pedir a hacerse novios, no, yo creo El Arrimar cebolleta Este chante Este chante en sus brazos Mira, mira como arriba cebolletica Mira como arriba cebolletica, eres un huerro Y se van pelotas, eh, tan tranquila y tan feliz Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Vamos a hacer que se den un beso, un besete Romántico Besar ¿Por qué te vas? ¿Te vas en pelotas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Por qué desapareces? Como si fueras Ah no, no desapareces Que no te vas a ir a dormir, maldito sea Párate, que vas muy rápido Hacerse una foto conjunta ¡Por favor! ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Calla! ¡Nya! O sea, quiero esa foto en pelotas Que tú no estás cansado, no estás cansado Lo tienes que dar todo Estamos a un fire Estamos a un fire, ¿lo entiendes? Venga Foto pechitos, foto pechitos No me da No pasa ni media porque como Se me va a guardar a mí De cuerpo entero Todo lo que te dé ¡Qué cochera! Venga, vamos a ver Voy a hacer las fotos Pero todas Porque parece ya más grande Niño, estás un poco flaquito O sea, que le aline te Le aline te dale un beso Mira, me ha dado un beso en la mejilla ¡Qué tierna es! Y con esto terminamos Mira, están calforretes Y ahí los dejamos a los muchachos Dándose amor verdadero Como su madre Los trajo al mundo Claro que sí Es todo precioso Venga, venid aquí a bañarse Dañarse en cueros con ella Claro que sí Terminamos el capítulo Mojaditos Como a nosotros nos gusta Claro que sí Pues nada, lo vamos a dejar aquí Mientras tanto Néstor se está olvidando bastante De Freya Y está gozándose la vida fuerte Con Morgana Freya digamos que parece Que ha recapacitado un poco Porque no nos ha llamado Ni nos ha dicho nada Ni nos ha venido a perseguir Mientras hemos estado con Alastor Por lo visto La bronca que le echó Venus Ha servido para algo Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo